El Hotel Hilton Playa del Carmen All Inclusive Adult Only Resort es un complejo turístico de lujo que se destaca por su cercanía a la quinta avenida y tener acceso a la playa. La posición del Hilton Playa del Carmen es privilegiada ya que puedes recorrer la quinta avenida sin recurrir a taxis y salir a explorar otras playas en el corazón de la Riviera Maya. Esta playa gran parte del año tiene marea alta, mar de fondo y sargazo, pero desde inicio de diciembre hasta mediados de febrero el mar pierde terreno y le da mucho espacio a la playa. Esta playa que se accede desde el Muelle Constituyentes es infame con los turistas desde mediados de febrero hasta finales de noviembre, curiosamente en temporada baja y temporada de ciclones tropicales. Es importante mencionar que la playa es pública, hasta los 80 metros del nivel del mar y los camastros del hotel no indican que la playa es privada. Si eres huésped del Hotel Hilton Playa del Carmen, podrás disfrutar de la playa con toda comodidad, pero no esperes privacidad, aun cuando tengas seguridad de tus pertenencias. Las instalaciones del hotel en la playa son privadas, pero es un espacio público, por lo tanto, es altamente probable que tengas turistas a metros de ti escuchando música y bloqueándote la vista al mar. El Hotel Hilton Playa del Carmen, al ser todo incluido y tener unas instalaciones de lujo, no debes tener en tela de juicio su playa para reservar. Sus precios valen la pena y el acceso a la playa pública solo es un plus. Te esperamos en Playa del Carmen los 365 días del año. Con sargazo o sin esta macroalga, tienes miles de opciones para disfrutar.